Hola, ¿a dónde vas? Hasta allá arriba donde termina la calzada Sube, yo te llevo Ándale, que está lloviendo Detente, no lo hagas Nunca aceptes subirte al carro de un extraño Puede ser muy peligroso Tú ya sabes qué hacer Dile no a esa persona Y aléjate de inmediato No, gracias, mejor espero a mis amigos Muy bien, así se hace Tú vales mucho y mereces respeto Y recuerda, a solas, con alguien desconocido Jamás Tú tienes el poder de decir no Usa ese poder y protégete Ojo, mucho ojo